ok, estaba por tratar el segundo caso en que el valor de x centro esté entre el punto que está por acá y este que está por acá esté entre x izquierdo y x derecho entonces, vamos a asignarle aquí un valor, ¿cuál pudiera ser? bueno, digamos que si yo le diera aquí 20 va a darle 40, si yo le diera 40 ¿qué va a suceder? no es ni menor que x izquierdo ni mayor que x derecho está bien, no se satisface ninguna de las dos condiciones que tengo aquí en esta parte de acá entonces, en ese caso en que no se satisface ninguna de las dos condiciones el valor que le va a asignar a x centro va a ser justamente el valor por defecto y entonces va a quedar acá el valor que va a quedar aquí sería de 50 estoy intentando con 40 pero como no se satisface en las condiciones entonces, le estoy diciendo que asuma este valor por defecto vamos a ver si esto es cierto fíjense que aquí hay un valor de 20 le estoy intentando colocar 40 y cuando le doy acá, me va a 50 ¿por qué? ah bueno, vamos a revisar esto bueno, por lo siguiente bueno, porque x intento que es 40 cuando evalúo esto no es menor este 40 que está acá no es menor que este 25 esto me da 0 y ahora vengo para acá x intento que es 40 tampoco es mayor que el valor de x derecho 70 entonces esto me da 0 por aquí y me da 0 por acá cuando sumo 0 más 0 me da 0 y resulta que en este caso no se satisface esta igualdad lógica y entonces como no se satisface en lugar de tomar este valor que estoy intentando colocarlo acá el que toma es el valor por defecto ¿está bien? aquí está esto de acá y bueno, por eso se coloca se obtiene el valor acá de 50 vamos con las siguientes partes ¿cuál sería? bueno, de que el intento que voy a hacer para el x centro sea mayor que el x derecho es decir que el valor que voy a colocar acá sea mayor que 70 voy a colocar aquí 90 por ejemplo ¿qué va a pasar ahí? ah bueno realmente se va a cumplir la condición y el centro el centro de la circunferencia va a estar por acá en 70 en 90 perdón que es lo que estoy diciendo que lo voy a colocar entonces le doy aquí 90 fíjense en este numerito que es el valor por defecto cuando le doy 90 entonces realmente cambia se va para 90 y vamos a ver por qué sucedió esto bueno venimos acá vamos a verlo aquí en esta parte el valor que estoy intentando colocar es 90 entonces en esta primera parte 90 ¿si? menor está preguntando que si 90 es fíjense 90 esta parte de acá es menor que 25 esto no es cierto y como 90 no es menor que 25 entonces me da 0 como resultado aquí hay una suma no la vamos a ver todavía pero esto me da 0 venimos ahora con la segunda parte x intento que es 90 es mayor que x derecho que es 70 si es entonces ¿qué valor se sume aquí? ¿qué valor se sume aquí? 1 entonces aquí teníamos 0 que fue lo que dijimos que daba este resultado más 1 esto me da 1 entonces como esta condición esta igualdad lógica se satisface el valor que toma es este de acá x intento que es justamente el valor que estoy intentando acá ¿está bien? y por eso asume el resultado ¿si? o toma el resultado bueno ahora ya que hemos explicado vamos a cerrar aquí con tres valores ¿si? vamos a hacer esto aquí para recapitular con tres valores uno que esté por acá a la izquierda de y sin hacer ahora el análisis simplemente para ver lo que va a pasar que esté a la izquierda del valor de x izquierdo ¿si? que esté de este lado otra que esté aquí y otra que esté de aquí para acá entonces empezamos por ejemplo si si le doy el x izquierdo es 25 si le doy 20 entonces ¿qué va a pasar acá? cuando le de enter ¿qué valor va a aparecer acá? denle pausa y piénselo vamos a resolver esto en el siguiente video para terminar este tutorial mientras tanto la invitación es que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube que se que le den like a la campanita y que compartan saludos ¿qué va a pasar acá? ¿qué va a pasar acá? Gracias.